Lo que estamos haciendo este sábado se va a hacer ya el último módulo, los últimos dos temas que incluyen todos los módulos que hemos armado en la currícula, que sería evaluación de proyectos y flujo de fondos. La idea es que los chicos vayan trabajando lo que es en su propio proyecto, lo que es, digamos, los temas principales y primordiales para un emprendedor es poder tener la información financiera para tomar decisiones. Así que los chicos ya tienen una idea general de lo que están haciendo, de cómo están trabajando, entonces se van a traer sus dudas concretas sobre su proyecto y los profesores lo van a asesorar en ese caso. ¿Esta sería la última actividad entonces? Sí, esta es la última actividad del año, los que harían después en la entrega de diplomas y demás y por supuesto seguir, digamos, consultando, asesorando a las personas que lo necesiten en emprendedurismo. ¿Cuál es la valoración que pueden realizar del desarrollo de todos estos módulos? Bueno, la valoración general, digamos, de todo el año, ya cerrando el ciclo, podemos decir que estamos muy conformes, digamos, con la participación de la gente, nos ha acompañado por lo menos el ciclo, digamos, la última clase del sábado pasado, fueron unas 25 personas, el grupo ya se ha consolidado, ya son chicos, digamos, ya nos conocemos todos, por así decirlo, y ya todos están trabajando sobre sus proyectos y ya nos hemos dado cuenta de que han avanzado en muchos temas. Ya recabando información de ellos mismos, nos dicen que hoy ya están viendo su proyecto de una manera diferente. Eso ya para nosotros es positivo y bueno, y el trabajo que fue mucho en conjunto con la provincia nos ha ayudado muchísimo y nos ha ayudado mucho a los chicos. Y teniendo en cuenta esta experiencia, ¿habría posibilidad de repetir el año próximo o alguna actividad similar? Claro, la idea sería cerrar el ciclo y ver para el año que viene qué otro plus o qué otra actividad podremos llegar, digamos, seguir trabajando con este grupo o incorporar una corte nueva, digamos. Estamos trabajando en eso, vamos a ver a la gente de provincia también que nos va a solicitar para el año que viene y la idea es continuar con el ciclo. ¡Gracias!